Para eso no son odios que al amor. Y no puede ser de otra forma, hermanos. Porque Dios es bueno y nosotros malos. La bondad odia a la maldad. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos ama cuando nos hiere. Nos ama cuando nos deja solos. Y nos ama con el cansancio. Y nos ama con las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo afuatado. Y sin duda, hermanos, es a la hora de nuestra muerte cuando Dios nos ama más. Por eso estamos ahora dentro de su ojo. Para que nos vea, para que vea cómo le amamos. Pero para amarlo, ¿necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos odiarnos a nosotros mismos. Necesitamos reír con nuestro sufrimiento. Necesitamos cantar con nuestras lágrimas. Necesitamos platicar con nuestra soledad y vivir deseando la muerte. Y vivir deseando la muerte. A quienes Dios siempre ha sabido recompensar. Porque nuestro Padre, hermanos, no quiere que andemos por los rincones contándole nuestras penas a estatuas y a ídolos que por sordos y ciegos ni nos oyen, ni nos ven. ¡Hable! 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 Mañana voy a traerles una estacua de la Virgen de Lourdes para que vean cómo tiene los ojos de vidrio y debajo del vecino está hecho de palos y gorros nomás para que se den cuenta, ¿eh? ¡Hable!